Una bonita y ambiciosa campaña que, como hasta ahora, tiene como meta seguir de la mano de uno de los sectores que más ha sufrido durante este último año, y hasta 2019, como todos sabemos, seguir de la mano y apoyando a nuestra hostelería, como lo venimos haciendo en estos momentos, que es nuestro objetivo y es esta campaña del mundo. Me acompañan en la mesa el primer teniente alcaldesa, David Muñoz, que asumirá temporalmente las funciones de la Concejal de Empleo y Nueva Estorología, a David Caprieto, a la que desde aquí la mando un afectuoso saludo por su maternidad, que es una gran bonita que ha tenido recientemente, y también me acompaña el don Miguel López, Sarea Manager de Finition, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Como ya sabéis, porque lo habéis comprobado a lo largo del año, la implicación de este gobierno con un comercio de exclusividad, el sector empresarial, el sector de Empleo, es tangible, y os prometimos que estaríamos a vuestro lado, y para juntos, de activarnos, y estaríamos también a vuestro lado para escuchar vuestras sugerencias y vuestras peticiones, y que también estaríamos trabajando mano a mano para ayudaros en esta dura crisis que nos ha tocado hoy. Hoy la aplicación y el compromiso del gobierno de Móstoles, y en pie, y más patente que nunca, ha llegado septiembre, y con una de las fechas más esperadas, especiales y emotivas para los vecinos vecinas, ha llegado el mes en el que Móstoles ha vuelto, el mes en el que nuestras añoradas fiestas personales vuelven, poco a poco, con cautela, con precaución, con distancia, y con algunas tradiciones aplazadas a tiempos mejores, y por ello tenemos la oportunidad de vivir las fiestas de un modo distinto, pero con la alegría de siempre. Una oportunidad de vivir las fiestas en tu bar de siempre, con tu familia, con tus amigos, sin aglomeraciones, en tu barrio, y apoyando a los bares vecinos a nuestra hostelería. Hoy presentamos la campaña de las fiestas en tu bar, y destinamos 20.000 euros, el concepto de bonos descuento, para incentivar el consumo en hostelería. Hemos otorgado además, desde que comenzó la pandemia, como todos sabemos, más de 500.000 euros ya en campañas anteriores, y seguiremos destinando más dinero si es necesario. Nuestro gobierno quiere seguir apoyando la respiración de la hostelería, y hoy seguimos añadiendo valor a nuestros establecimientos, los de siempre, y los que nos han acompañado en todo este proceso. Tenemos claro que hay que incentivar el consumo, y no olvidarnos de apoyar a los clientes, que son nuestros vecinos, que también lo están pasando muy mal. Por eso seguimos dándoles ese pequeño empujón, que la mano de estos generosos bonos descuento, que están disponibles para toda la vida, y que lo descan, y que la buena acogida ya han tenido en campañas anteriores. Por otra parte, paralelamente, desde GENEGEN, se han unido a las fiestas en Venezuela, y con ello quieren también apoyar a la hostelería moscoleña, y darles ese impulso, ese color de septiembre, que nuestras fiestas y valer se merecen. Muchas gracias, Eduardo, por vuestro trabajo, y por la gasto por la ciudad de Mosconés. A continuación, el primer teniente de alcaldesa, Garipuñón, os va a detallar qué consistirá la campaña, y después Miguel os explicará los detalles de la acción que va a realizar GENEGEN en la entrada. Desde aquí os animo a participar en esta campaña, con la misma ilusión que lo hemos hecho en otras ocasiones. Os pedimos vuestra colaboración para darle toda la ilusión posible, que merecen estas acciones, y así poder llegar a todos los vecinos y vecinas de Mosconés. Y, por supuesto, os invito a seguir trabajando juntos, para así seguir haciendo la ciudad en la que queremos vivir, una ciudad generosa, fuerte, plural y solidaria. Os animo a que juntos continuamos haciendo ciudad, una ciudad como Nueva, con mostoles como Nueva. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos un día más y por responder tan rápidamente siempre a nuestras convocatorias. Gracias, alcaldesa, por acompañarnos en esta nueva presentación. Gracias, Miguel López, por estar con nosotros y por dar dolor a nuestra ciudad. Como ya os ha levantado la alcaldesa, como ocurrió en Navidad o en acciones pasadas, desde Móstoles de Desarrollo seguimos de nuestro lado, del lado del comercio local y, en este caso, del lado de la accedería. Queremos apoyar a los bares de siempre, a los restaurantes de Móstoles, que siempre están ahí para nosotros y que tan difíciles situación han pasado y que parece que poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel. Queremos incentivar el consumo, queremos llevar las fiestas de Móstoles a los bares vecinos y creemos que esta es la perfecta ocasión. Como ya anunciamos ayer en rueda de prensa, estas fiestas serán humildes, seguras, evitando aglomeraciones, cumpliendo con la normativa de la comunidad de Madrid y centradas, sobre todo, en conciertos, fregón y actividades a las que se pueda controlar el aforo y se pueda cumplir con las normas sanitarias. En este contexto, y sabiendo que este año no habrá carpas ni ver venas aquí caliana, pensamos que sería la oportunidad de impulsar la hostelería en este mes. Y hoy os presentamos estas dos campañas paralelas, no vinculantes, que tienen como objetivo vivir las fiestas con nuestros seres queridos, al mismo tiempo que reactivamos la ciudad y apoyamos nuestra hostelería. Por una parte, hemos destinado 20.000 euros en forma de bonos descuento de 5 euros, directos al consumidor, a partir de pedidos iguales o superiores a 20 euros. Estos descuentos se podrán aplicar en todos los bares, restaurantes y locales que se han adquirido a la campaña y que tienen hasta mañana de plazo para apuntarse. Posteriormente, y a través de la aplicación Mosto de SAC, publicaremos todos los establecimientos apuntados a la campaña con sus datos de contacto, su web y URL de contacto, su carta, etc. Para, de esta forma, darles mayor visibilidad y seguir acercando nuestros comercios a nuestros vecinos. Desde el día 3, momento en el que empiezan los conciertos, y hasta el domingo 10 y 19 de septiembre, estos bonos se podrán descargar de forma muy sencilla por cualquier persona a través de nuestra aplicación Mosto de A y obtendrán un código, que es el que deberán presentar en los establecimientos adquiridos. Me gustaría destacar que ya en la campaña anterior, la que se llevó a cabo, se mejoró la aplicación facilitando la descarga y canjeo de bonos, y he de decir que fue todo un éxito y fue muy bien aceptada, tanto por los consumidores como por los establecimientos. Por otra parte, y paralelamente, Heineken ha preparado una campaña de comunicación que dará color a la hostelería que se adhiera a su campaña, y que tiene el mismo objetivo, vivir las fiestas en su lugar de siempre. Nuestra finalidad con esta campaña sigue siendo también la de facilitar a los ciudadanos la localización de los comercios y establecimientos de Mosto de A y potenciar la visibilidad digital de estos que, además, podrán gestionar su propia imagen y visibilidad. Por eso, esta campaña también está enfocada al uso de la aplicación móvil. Quiero aprovechar de nuevo esta presentación para hacer un llamamiento a los clientes, a nuestros vecinos y vecinas, para que sigan apoyando a la hostelería de una forma segura, y para que disfruten de las fiestas con cautela y con respeto. Gracias de nuevo por vuestro apoyo y por vuestra asistencia. Y ahora le doy la palabra a Miguel López, que os explicará con detalle su campaña y las condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias al Ayuntamiento por recibirnos aquí. Para nosotros es un auténtico orgullo poder apoyar a la hostelería de Móstoles, en esta hostelería que tanto ha sucedido en esta pandemia. Ese era el principal objetivo. El segundo objetivo era esa idea tan maravillosa que ha tenido el Ayuntamiento de poder trasladar las fiestas de cartas, las cosas que hacíamos últimamente, a dirigirnos a los bares, a dirigirnos a nuestras redes de hostelería, que haya trabajado, pues, de duda cabe, que necesita de empresas y del sector privado para poder apoyar este tipo de actividades que son tan necesarios hoy en día. Nuestra campaña... Agradecer también al Ayuntamiento que nos permite que esos 20 euros que vayan hacia nuestros consumidores y ayudar a ese consumo que está tan dañado en estos momentos. Y por nuestro lado, pues, queríamos hacer dos tipos de actividades. Por un lado, pintar de azul o de nuestra principal marca que va a apoyar, que va a ser en África. Pintar todos los bares y diseñar una acción para que se vea desde un punto de vista de consumidor que las fiestas se han trasladado de la calle a los bares. Se han dado con panerines, con folders, con mapas, con carteles y con una serie de visibilidad que nos puedan mostrar que nuestros locales de estrería están preparados para recibir unas fiestas seguras y con distancia de seguridad, que es lo más importante. Y luego con nuestro consumo. Siempre hablamos de un consumo de cerveza, cerveza sin alcohol. O incluso cerveza con limón, siempre desde un punto de vista de consumo responsable, que es lo muy importante del ritmo, donde todos los mostoleños y no mostoleños que acudan a las fiestas disfrutemos con responsabilidad de nuestros bares. Aparte, cuando hagamos un consumo de nuestras cervezas hasta notar existencias, pues nos vamos a llevar un regalito con ese consumo responsable, que es muy importante. Y vamos a dotar a cada local participante de unos 240 graditos, que consisten en un pañuelo conmemorativo de las fiestas, o chapas para mensajes muy construidos, además, que te estás cubriendo, y a miroes, a miroes de chapa, para que podamos incentivar ese consumo que ahora mismo está tan bajo. Y nada, por último, agradeceros estos momentos y deseando que empiecen ya las fiestas, que es lo más importante. Así que nada, quería dar unas gracias y que nos hayáis invitado a participar y a estar este día aquí con vosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si David quiere hacer alguna pregunta, a Miguel o a David, el concepto de la instrucción y a nuestra ropa llena de Reset. ¿No? ¿No más? Pues que comienzan las fiestas y con responsabilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.